En Transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¿Qué tal amigos, amigas? Una vez más allí con ustedes entrando a sus hogares en este día hermoso, bonito lo digo, porque es especial para el gremio médico. Este programa que es Salud y Familia habla de los diferentes detalles que tienen que ver con los mitos y verdades en la medicina. Y en esta semana que transcurre este programa se recuerda a José María Vargas. No diríamos que es el ícono, porque se acostumbra a decir el ícono. No es el dibujo o el que representa al gremio. Es el símbolo del ejercicio honesto, del ejercicio gremial de la medicina. Entonces, para eso, hoy vamos a hablar de José María Vargas en específico, e invité, o nos invitamos, porque somos parte de esta familia falconía, a mi apreciadísimo profesor Orlando Bred. Bienvenido, Orlando. Gracias. Y gracias por la invitación, pero quiero en primer lugar felicitarte a ti como médico y a todo ese gremio que a lo largo y ancho de Venezuela prestan ese servicio humanitario que es la medicina. Y lo digo porque tengo un hijo médico y su esposa también es médico, y hasta ellos ese saludo porque sé lo abnegado que significa la carrera de medicina. Aquí no vale esa máxima que dicen que entre abogados te veáis es una maldición aquí, entre médicos te veáis es una bendición. Pero hay uno que también dice que entre bomberos te veas, pero eso no pasa nada porque no se pisan las mangueras. Bueno, como ustedes saben, Orlando Bred conduce aquí el programa... Hace tiempo. Ajá, hace tiempo. Haya Alejo. Haya Alejo, que es muy característico, el Hace tiempo de Haya Alejo, él es educador y se graduó de la Universidad Central de Venezuela y es el director presidente de la Academia... El Centro de Historia de Paraguay. El Centro de Historia de Paraguay. Bueno, mejor que lo digas tú. Bueno, sí. Perfecto. Bueno, pero la cuestión es que vamos a hablar de Vargas, que como les dije es un símbolo, no es un ícono, un ícono es una cosa, un dibujo que tiende parecerse a... De ninguna manera Vargas representa para nosotros algo muy, muy importante. Y vamos a hablar, ok, del Vargas médico, pero vamos a hablar de ese Vargas político, de ese Vargas que construyó historia en Venezuela y que a veces cuando uno conversa se da cuenta que se repitieran algunos hechos y podemos hablar algo de la historia comparada con Orlando. Bueno, mira, empecemos por José María Vargas. ¿Quién fue él? ¿Qué nos puedes decir de algo que a lo mejor no conozcamos, aparte de sabemos que era médico, que llegó a la presidencia de la República en su personalidad? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, José María Vargas fue un hombre que realmente se podía decir que su vocación no fue la de ser presidente, sino más bien la de educador y la de servir como médico a la humanidad. Había nacido en La Guaira, por allá en el año de 1786, y ya a los 22 años era médico. Y un día de marzo, ¿no? Por eso es que el 10 de marzo es el día del médico. El día, sí, por eso es precisamente, eso fue en el año 55, por allí. Que lo decretaron, ¿no? Que lo decretaron como día del médico, puesto en honor a esta inminencia del primer civil, primer civil que llega a la presidencia. Es difícil, ¿no? Porque llega en una etapa que salíamos de la guerra de independencia, de los caudillos, de los que peleaban y guerreaban, y era un poquito difícil quitarle esa autoridad, o sentir ellos que se la quitaban. Así es. Precisamente el contexto socio-histórico de la época en que le tocó vivir a José María Vargas, fue difícil porque fue una época en que había esos primeros movimientos, ya graduado de médico, en 1810 participó en el grito de independencia, el 19 de abril de 1810, y ya estaba Vargas allí metido. Y él lo apresan por esa época cuando cae la Segunda República. Ya, sí, ya un poco más allá, en el 18... La primera, la primera república. Sí, en 1813, por Monteverde. Monteverde, Domingo de Monteverde, lo apresan y va a preso. Porque él se graduó y se va a Cumaná a ejercer la medicina. Y él se graduó aquí en Venezuela. Sí, él se graduó en la Universidad Pontificia de Caracas, en 1808, de médico, y se va a ejercer, como dicen ahora, la rural, porque antes de Venezuela era toda rural. Pero se va a ejercer a Cumaná. Y allá ejerce también funciones, porque la política también la llevaba por dentro, además de la vocación de México. Ese es un rango interesante. Era entonces político innato. Un político nato, nato. Y de allá en Cumaná, estaba metido en las cuestiones, en las asambleas legislativas, que llaman, y eso. Y en una de esas, se vino aquí a La Guaira, y ahí estuvo cuando el terremoto, un terremoto que hubo... ¿El de 1812? Sí, el de 1812. ¿Y que fue en marzo de 1812? Sí, ayudó mucho, mucho. Fue un hombre muy humanitario. Y luego ahí prácticamente lo hacen preso, por cuestiones que le veían, pues, anteriormente parece ser que el que tenía ideas políticas contrarias a los que estaban en el gobierno... Es que era de negar al rey, de negar a Dios, y el soberano era el rey, etcétera, etcétera. Exactamente. Orlando, mire, nos tienes que seguir contando sobre la personalidad de Vargas, y luego para que entremos un poquito en, a lo mejor, a dónde se parece esa época. Vamos a un corte, amigo, y no se pierdan esto, porque Orlando Obrecht realmente fue una persona muy interesante en esta narrativa. Nos habla con las palabras sencillas que podemos entender todos. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Estamos conversando con el historiador, yo te tengo que decir historiador, educador, historiador Orlando Brett y sobre la personalidad de José María Vargas a propósito que esta semana que está corriendo este trabajo es la Semana del Médico, motiva el nacimiento del doctor José María Vargas 10 de marzo del año 1786. Doctor. Doctor, bueno, como veríamos hablando de su personalidad, de su formación y decíamos que era un hombre que era naturista en ese sentido porque sus recursos en sí eran las plantas, pero en cuanto a... ¿La planta que era cuál? La Vargasía o Vargasía o algo, por ahí más o menos una planta, una medicina en su honor. Pero hablemos entonces de la personalidad, ¿cómo era José María Vargas? Por aquí traigo una reseña que hace el amigo, digo amigo porque soy amigo del libro, Antonio Arraiz. Hace como aproximadamente 60 años escribió este libro, Una Galería para Milaflores. Y dentro de esa reseña está la reseña del presidente José María Dolores, José María Dolores Vargas, era el nombre completo de... Antes no sabía que se llamaba Dolores, que bueno, mire colega, aprendamos de estos historiadores. José María Dolores María Vargas Ponce. Imagínate. Así era el apellido de la Vargas. Pero él escribe aquí algo que refleja la personalidad de Vargas. Y dice, era un hombre tranquilo, de costumbres moderadas y honestas, de espíritu retraído y pacífico, de una irresistible vocación por la enseñanza. Tenía pasión por las ciencias y por la cultura en general. Había adquirido profundos conocimientos de anatomía, de cirugía, medicina en general, de botánica, química, mineralogía y sabía inglés, francés, latín. También era un polipacético. Su placer consistía en herborizar en las afueras de Caracas. Con frecuencia renunciaba a los sueldos que le correspondían como profesor. Y así lo hizo también con el de presidente que repartió entre institutos de beneficencia. Fue demasiado puro para la tormentosa república. Demasiado puro para la tormentosa república. Ahí viene aquel hecho. Bueno, porque es importante para la gente que sepamos que también ha sido odontología. Él funda las cátedras de cirugía, de anatomía y de química, creo, allá en la Universidad Central. Claro, porque él fue primero, él se graduó allí en la Universidad Pontificia de Caracas y después en el año 1827, Libertador Funda establece la Universidad Central de Venezuela y él fue su primer rector. Y ahí él rescata el concepto más serio, más racional de la medicina, de esa medicina tan nativista, tan herboraria. Porque en todo caso te basa en las hierbas, pero ya con una visión científica. Claro, porque ya establece las escuelas de química, como tú dices, la escuela de medicina empieza... Cirugía, claro. Y entonces, pero él lo sacan de la universidad y se introduce en la política por esa semilla que llevaba, ¿no? Sí. Después de todo esto, del año 1813, que lo hacen preso, se tiene que ir al extranjero, se va a Nueva York, por ahí, a Edimburgo, a Inglaterra, perdón, a Inglaterra, a Edimburgo, a Escocia, y ahí estudia medicina. Está aproximadamente hasta el año 1819, que es que regresa, pero no regresa a Venezuela, porque ya los familiares lo aconsejaron y le dijeron que ya lo conocía, le dijeron, no, no, mejor te vas a Puerto Rico y nosotros también. Se fue con los familiares a Puerto Rico y allá estuvo hasta 1825, que se viene ya cuando la independencia... Que se había consolidado más o menos. Sí, pues no tenía, él no nació para ser guerrero, guerrerito. Y quedó herido porque después que uno está preso, a mí me pusieron preso como médico también, y uno no quiere esa huella otra vez. Bueno, por lo menos tiene... Bueno, puedo contarlo. No, antes le decían que tenía que estar preso... Ah, tengo currículo. ...con un currículo para ser un buen político, porque yo también estuve preso... Estuve preso en la Universidad Central cuando ya la allanaron y me quitaron la autonomía en ese sentido, pero generalmente a veces cambian, a uno los cambian, la única vez que estuve preso. Bueno, entonces, por cierto... Por cierto, estuve preso con Alí Primera, que fue la única vez que Alí cayó preso también. Y te cantaba todos los días con un currículo. Oye, el primo Alí Primera, no, ese era... con ese cuatro nunca lo dejaba. Ok, entonces él pasa esa etapa, es nombrado rector de la Universidad Pontificia, sería la Universidad Central, se crea la crea Bolívar, pero luego él sale de esa situación y se produce un conflicto entre si los militares continuaban, que los querían dejar Páez, para que le guardara el coroto, o entraba un civil. Bueno, sí. Después de 1830, que se disuelve la Gran Colombia, y Venezuela pasa a ser ya una república, bueno, Páez era el hombre que lo llama, a él lo catalogan como el haz de la baraja, lo llaman el haz de espada, a Páez, porque Páez se daba el lujo, porque se daba el lujo de poner el presidente y él estuvo... Por ahí hay unas imágenes que los jóvenes pueden ir pasando, los técnicos, porque viene una serie de imágenes, y ahí aparece Páez como uno de los primeros hacedores de esa historia. Bueno, sí. Por eso lo llaman el haz de espada, porque Páez, imagínate tú, prácticamente fue con el apoyo de Páez que llega a la presidencia, porque había candidatos, estaba militares, Bartolomé Salón, estaba también Santiago Mariño. Santiago Mariño aparece en la imagen por allí. Sí, y Carlos Sublet. Santiago Mariño estaba de otro lado. Sí, y Carlos Sublet, perdón, Ahí está Santiago. Ajá, exactamente, Santiago Mariño. Ellos estaban, los únicos civiles que habían allí, eran Diego Bautista Ubareja y José María Vargas. Y ya como había hecho su campaña entre gente que no comulgaban con los militares, bueno, llegó a ser presidente porque el Congreso, no, anteriormente las elecciones eran porque el Congreso los elegía, y el Congreso eligió como presidente a José María Vargas por encima de todo. Ese era otro, José Estadeo Monaga. Sí, exactamente. Ese fue ya después, posteriormente. Pero estaban allí también en ese grupito de militares mafiosos. Estaban allí buscando la forma de que no fuese un civil el presidente. Y tanto fue así que les dieron y les dieron que ya los tres meses de ser elegido presidente Vargas, estaba ya, estaban quitándolo, por ejemplo, de ser, para que no fuera, no siguiera siendo en la presidencia. Yo no sabía que Pedro Carujo era militar. Yo siempre lo vi como... Sí, pero Pedro Carujo viene de... Le corresponde, a Pedro Carujo le corresponde ir a la casa de Vargas, que realmente estaba solo en su casa y le llegó y le dijo, bueno, hasta aquí lo trajo el río. Usted va a ir preso porque usted no sirve para ser presidente. Nosotros somos los valientes. Porque el mundo es de los valientes. Y ahí es donde viene la famosa frase de Vargas, que se le atribuye a Vargas, que dice que Vargas le dijo, no, el mundo no es de los valientes, el mundo es del hombre justo. Y tiene razón. Este, decía, yo traje por aquí una frase que dice, que decía... ¿Todavía consigues periódico? Sí, consiguió periódico. Simón Alberto González, en uno de sus escritos, decía que en relación a eso de que Carujo decía que el mundo era de los valientes. El mundo era de los brazos y de los machos. Y lo que le dijo Vargas, que el mundo era del hombre justo, dice este señor, Simón Alberto González, y dice que... ¿Quién es el valiente? Se hizo una pregunta, Simón Antonio González. El valiente es el hombre que se ha echado la gran vaina de ser presidente de una república donde privan los carujos, señaló el periodista Simón Alberto González. Y era verdad, porque era una época en que todo el mundo se creía con derechos por haber estado en la independencia, se creía con derechos de tener el poder en su mano. Cien años después, se repite la historia durante la Guerra Civil Española con un amuno, que llegó y le dijo, pues sí, el mundo es de los que tienen el derecho, de la fuerza, y él dice, bueno, sí, pero si no tiene la razón, hay que primero convencer para poder vencer. Vámonos a un corte y regresamos para seguir hablando de José María Vargas, sobre todo de ese Vargas también médico. Ya estamos en ese momento. Ese, por cierto, ese golpe de estado teórico se llamó la Revolución de las Reformas. Ya regresamos, amigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Taxi! ¡Taxi! Si no puedes hacerlo todo, haz lo que puedas. La compasión por los demás, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Seguimos con Salud y Familia. ¡Taxi! 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 Continuamos conversando este interesante tema sobre la personalidad de José María Vargas, con motivo de la Semana del Médico de la Semana del Médico y su Nacimiento 10 de Marzo. Y resulta que llega a ser presidente de la República, un científico, una persona racional. Parece que hay que ser medio tosti para ser presidente en Venezuela de todas esas épocas. La cuestión es que le dan, se rompe el hilo constitucional, le da un golpe de Estado, toda esa gente, Carujo y todos ellos, y entonces Chávez se va, no es Chávez, hablando de, o sea, que dice que el inconsciente de uno le muestra lo que uno está pensando. Estaba hablando de locos y no sé, bueno, no tiene nada que ver. Entonces, le rompen el hilo constitucional y entonces que, oye. Bueno, sí, aquí por ejemplo cuando le obligan a José María Vargas, lo obligan a renunciar, lo embarcan pues a San Tomás, a una isla del Caribe, para que se vaya, porque realmente, supuestamente el mundo era de los valientes. Entonces se fue, pero Paez, que estaba en su vato de San Pablo a 160 kilómetros. Y que era el ministro de la defensa de él también. Él se había reservado del ejército. Correcto. En lo que es ahora el ministro de la defensa. Paez se había reservado, pero desde lejos, observando todo, y vio que ese golpe de Estado que le habían dado a Vargas no era el justo, porque si él había aprobado que fuese presidente, tampoco iba a aprobar algo que viniese a traer más males a la salud pública. No, y eso es lo que parece. Pero es que tenía unos competidores como Tadeo Vargas, como el Santiago Mariño, y a Paez le interesaba neutralizarlo. Sí, y eso se debía más que todo a las distintas provincias. Venezuela no estaba unida todavía. Eran las provincias en el oriente. Antes los monagas mandaban en Guayana, mandaban a otros, en el Zulia otros. Bueno, cada quien tenía su parcela, porque eso parece ser que eso fue el cobro que se hicieron después de la independencia, que los militares tenían que... El fuego, que le decían, el fuego militar. Lamentablemente, y menos mal que eso se fue terminando. Y bueno, hoy algunas secuelas de eso quedan en algunos militares que se creen dueños de las parcelas en el mundo político. O el militar es militar, o se mete a político, o se mete a comercial. Ahora se quitan el uniforme, entre comillas, y se meten a político inmediato. Pero en esa época no les importaba nada. La época de Paez, la época de... No les importaba porque prácticamente veníamos saliendo de una guerra de independencia que había dejado lágrimas, sudor, bueno, de todo había dejado, y sangre. Bueno, Vargas entonces se va al exterior. Se va al exterior y lo debe recuperar el Paez, que está en... Fue rápido, ¿no? Como un mes, mes y medio. No, eso fue rapidito. Paez se viene, porque Paez tenía la virtud y el poderío, la fuerza de reunir gente. Y se fue, llegó con un ejército a Caracas y salieron como... Abandonaron el barco los que querían dar ese golpe de Estado. Enseguida mandó a buscar a Vargas, que estaba en San Mate. Saltoma, ¿no? Era la isla. Bueno, lo mandó a buscar y lo posesionó otra vez. Pero continuó... No aguantó ese trajeño. No aguantó porque imponía algunas medidas para que fueran aprobadas por el Congreso, pero se las echaban para acá. Y la hipocresía. Y entonces, ser gobernante para no mandar... Creo que uno de los de confianza era Antonio Leocadio Guzmán, pero el tipo ya tenía unas ideas liberales, un poco que no convenía... ¿Ustedes que... Antonio Leocadio Guzmán era un camaleón, con todos vivía bien, y vaya, llegó hasta... Inclusive, y puso uno de los ases de la baraja, el ase de la baraja, el rey de copa, que es Antonio Leocadio Guzmán. Le decían rey de copa no porque bebía aguardientes, sino porque se había robado todos los calis que había en Venezuela de oro, porque anteriormente estaba eso, y se los había llevado. Y por cierto, se los decomisaron en una isla del Cali. Yo no sé si nos está dando para un segundo programa, porque es que nos queda toda una cantidad de historia acá. Lo cierto fue que él se dedicó, después Marga se dedicó a la docencia, posteriormente el gobierno de uno de los monagas fue ministro de Educación, dejó algunos proyectos que fueron aprobados posteriormente, pero las ideas que tenía eran civilistas y no militares. Y muy racionales y científicas. Y de hecho, cuando se cumplen 100 años y eso, hicimos un trabajo acá nosotros y recordamos a un recetario que se llamaba el bien general de un brujo, un yerbatero que se llamaba Telmo Romero, que 100 años después del nacimiento de Vargas, cuando se están cumpliendo los 100 años, es decir, 1886, y estaba Antonio Guzmán Blanco, por cierto, de presidente, no estaba Joaquín Crepo, era. Y este era el brujo de Joaquín Crepo. Entonces, empezaron a vender la idea de un recetario en donde podían darse medicinas, por ejemplo, con bosta de vaca, para la fiebre, en sarampia, una pila de cosas. Y entonces los estudiantes de medicina se revelaron, y ahí sí hubo una revolución y quemaron todos esos libros en la estatua que está de José María Vargas en el Hospital Vargas de Caracas. Y eso merece un programa aparte. Eso merece todo un programa que nosotros lo hicimos. Y vamos a ver si hacemos un segundo programa, porque este momento histórico que vive Venezuela de repente es muy comparable a toda esa situación del pasado. Ahora, hoy Vargas, Vargas en realidad hoy es una figura universal. Adelantado que alguien pretendió eliminar a alguien en esta época a la imagen de Vargas, o sea, eliminarlo como día del médico porque era un conservador. Y había que poner una persona que tuviese ideas liberales o algo por el estilo. O sea, que hubo una confusión de quién es Vargas. Esa es la razón del programa de hoy. Que nosotros, tanto los médicos como el pueblo en general, conozcamos quién fue el médico, el racional, el político serio y el humano venezolano que tiene que seguir siendo. Gracias por habernos acompañado, Orlando. Y recuerden que cualquier comentario sobre este programa lo pueden hacer a través del correo electrónico que ven en pantalla, urbinafi17.gmail.com WhatsApp por el 0412 667 0642. Nos sintonizamos la próxima semana. Gracias por ver el video.